Así que Javier Hernández jugará a través de la pantalla de Fox Sports. Terminó la novela de Javier Hernández y después de ser vinculado con múltiples equipos de Inglaterra, España, Italia y hasta Estados Unidos, el Chicharito ha firmado un contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 30 de junio de 2018. Debido a que Admir Mehmedy porta el dorsal 14, el delantero mexicano se perfila a usar la camiseta número 7. Este martes será presentado con su nuevo club y en exclusiva para Fox Sports con Fernando Schwarz dio sus primeras impresiones. Desde mi carrera voy a entregarme al 100, a aprender muchísimo, a adaptarme lo más rápido posible y a disfrutarlo mucho. Bayer Leverkusen compartirá grupo en Champions League con Barcelona, Roma y Bate Borisov. A Hernández le ilusiona volver a jugar el torneo de clubes más importante del mundo. Es algo muy bonito que puede tener la participación de este torneo por sexta vez consecutiva y que, bueno, esperamos que poder calificar en un grupo que obviamente no es nada fácil, que no hay grupo fácil, pero bueno, tenemos muy buenos rivales que, bueno, que ya en su momento pensaremos y trataremos de decir. Es algo más flexible, es muy importante, es decir, no solo para el Estefan o con el Estefan, sino para otras posiciones. Es algo muy importante, es algo muy claro. Es un buen jugador. Chicharito espera aprender alemán y expresó la gran calidad que presume la Bundesliga, la cual podrá usted disfrutar por Fox Sports. Espero lo más pronto posible poder dar mi primera entrevista en alemán. Será difícil porque no es un idioma fácil y es muy diferente al español, pero creo que sí, que es algo que tengo en México y que lo voy a hacer. Es bueno que todo el país voltear a ver a esta buena liga que año tras año ha elevado muchísimo su nivel y que, bueno, que también es una de las razones de la por qué decidí venir aquí.